vamos a hacer un apéndice primero para poder desarrollar bien el tema y que se entienda el por qué lo que sucede en colombia no es nuevo pero una de las partes importantes para entender esto está en que los colombianos digan siempre hemos sabido que si tuviesen alguna mínima idea de la realidad del problema jamás hubiesen apoyado una estupidez como el diado o cada uno de los chistes que han salido de aquí pero no la tienen no la tienen porque no se entiende el fondo del problema porque el problema es ideológico entonces vamos a intentar colocarlo desde el nacimiento de este tipo de fenómenos en latinoamérica y es en la misma colombia vamos al bogotazo como instrumento de destrucción para la siembra de un andar político revolucionario en una sociedad pues este no hay far no hay el n no hay nada de esto no hay guerrilla no hay movimiento no hay la generación posterior de la narco guerrilla no hay nada de eso sin el bogotazo es decir ahí tenemos el epicentro de esa situación en colombia ya hace ya hace muchísimos muchísimos años este entre los protagonistas del bogotazo está fidel castro este entonces el contexto fidel castro mucho antes de tomar la habana por eso es que aquí no hay caerse a mentiras con respecto a cuál es la dirección y el avance y visión de este tipo de procesos desde siempre no es difícil para la gente encontrarse históricamente con lo que fue el bogotazo por lo que fue el asesinato el asesinato de gaitán con cada uno de estos sucesos que han amarrado y que desarrollan después esta es esta realidad que ha atravesado colombia durante todos estos años y desarrollan estos estos movimientos políticos todos de izquierda todo socialista este hay un punto que quizás les haga más fácil al venezolano entenderlo para poderlo amplificar que es lo que vivió venezuela en 1989 con el caracaso el caracaso que ha sido calificado muchas veces como una explosión social no fue tal fue simplemente una estructura organizada por instrumentación de la izquierda que generó un levantamiento popular coordinado estructuralmente coordinado para poder generar el mayor nivel de descripción e ir generando un espacio donde la institucionalidad se viese manchada por tener que enfrentar la realidad ese efecto que vimos aquí con el caracaso ya lo vivió chile en una temporada larga hace un año y algo para poder conseguir el paso de esta reforma constitucional procesos similares se vieron un tanto en ecuador se vieron se vieron con distintos signos políticos pero la gracia siempre el objetivo es debilitar las estructuras de la pseudo democracia que viven en nuestros países pues y digo pseudo democracia porque hace mucho tiempo nuestros países están viviendo en el caso de venezolano más que evidente pero en cada uno de los países tienen que irlos examinando con respecto al cuadro ideológico real por el que están viviendo y darse cuenta de que lo que viene es un juego de socialistas repartiéndose el poder entre otros socialistas de izquierda carnívoras que la vegetariana entonces en el proceso venezolano cuando nosotros nos tocó vivir el caracaso y ahora viene el porqué el concepto de la marcha de las instituciones está en cómo se soluciona y se atiende a ese problema cuando la sociedad se levanta bajo un esquema como el que sucede en bogotá que es muy similar a lo que vivió caracas en el 89 lo que pasa es que en bogotá ya hay toda la técnica no y aparte hay un ahí cómo se llama esto hay una logística previa no que deja la guerrilla y hay otra cantidad de cosas que nota no estaban en caracas para aquel entonces pero la coordinación de la ejecución de ese tipo de protestas es algo que es un formato natural de la izquierda qué pasó en venezuela cuando hubo ese levantamiento social inducido programado este la única manera de detenerlo fue lanzando a las fuerzas armadas a la calle al ejército en ese momento existía un general como venizó la defensa el general ítalo del valle aliegro del ejército que no le tembló el punto el pulso para mantener el orden en el país como se hace matando a quien está generando el caos es lamentable pero entonces eso fue lo que hizo que venezuela en ese momento no entrará en una en una debacle total y y se aguantará fíjate que esto es muy importante también ponerlo en el contexto histórico de 1989 y febrero de 1989 carlos andrés pérez acaba de ganar las elecciones en 1988 con una cantidad de votos impresionantes carlos andrés pérez había tenido un resultado muy positivo para la generando y ganando esa oportunidad electoral este carlos andrés pérez toma posesión en un acto que nosotros conocimos aquí como la coronación no se utilizó las instalaciones del congreso sino se utilizó la las instalaciones del teatro teresa carreño la sala más más grande que teníamos en el país para poder hacer la coronación la coronación vino vino un presidente de todo el mundo vino hasta la fat vino fidel por supuesto era la estrella del momento entonces eso y carlos andrés pérez toma posesión en esos años el 4 de febrero el 2 de febrero en 1989 toma carlos andrés intentando acomodar el desastre que había hecho en su primer gobierno viene y genera lo que llamó él el gran viraje y llevar al país por fin hacia un proceso donde el mercado y la economía rigera donde el estado paternalista se echará un poco hacia atrás y ir haciendo lo correcto para corregir un país pero siendo él increíblemente culpable del caos entonces él intentando corregir esto este fue víctima de sus compañeros de izquierda fue víctima de que como la izquierda activó algo que ya tenían totalmente planificado y en menos de 20 días soltaron a estas bestias a la calle a saquear a quemar a destruir en nombre de la justicia social entonces en el caos que armaron en ese entonces la respuesta fue militar la respuesta vino dada en ese sentido aplastar al que estaba destruyendo a la sociedad destruyendo la ciudad y que estaba generando caos por supuesto eso mata y hace daño a la institución porque no se terminó nunca de entender y se creía se dejó se vendió el cuento del levantamiento social y no se hizo la persecución a los cabecillas organizadores de esa desgracia pero si los organizadores de esa desgracia que han sido gobiernos y ha sido oposición gente que vive de la destrucción de la nación entonces al no haber hecho la persecución de aquello simplemente se queda en el problema real de la violación de derechos humanos en la represión vista se queda en el problema real de la cantidad de civiles que no estaban comprometidos en 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 las acciones vandálicas como tales pero si participaban de los saqueos este y que fueron víctimas de la represión este y queda todo eso va manchando la acción de la fuerza armada para esos casos y la fuerza armada empieza a repotraerse más y a perder facultades para el control social por supuesto que una sociedad no debería depender de la respuesta de sus fuerzas armadas para la represión para el control social como tal pero lo que vemos hoy en colombia lo que vemos lo que vimos en chile lo que vivió caracas en su momento es cuando eso simplemente se rebasa se rebasa a formas increíbles gracias a la coordinación ejecutada para aquel entonces qué es lo que pasa cuando no hay la acción militar que sofoque todo esto es grave cuando no se hace la persecución no se hace la persecución y se buscan a los cabecillas este tipo de situaciones lo que tú vas a tener en sus cabecillas de gobierno en la primera oportunidad el asunto es qué pasa cuando en caliente no lo logras detener no aplicas toda la fuerza el país puede entrar en una vorágine por la por esa 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 gracia de querer asegurar la consecuencia política que busca la acción en el caso chileno hasta que no le aseguraron que iban a jugar a la constituyente no dejaron la violencia la mantienen allí en un mínimo listo el disparadero pero hasta que no se ven el juego completo de la constituyente no se dé hacia donde a ellos le interesa eso se queda allí en el caso colombiano ellos van a ir asegurando cada vez más que el chantaje político haga que la gente sienta que es mejor no enfrentar a la izquierda que es mejor darle un caramelito entonces eso traería a petro al poder y petro estaría consciente de que tiene encima la guillotina que le ponen sus propios compañeros y camaradas tú no haces revolución y nosotros te cortamos la cabeza también entonces esta camisa de fuerza que van implantando los procesos políticos revolucionarios esa camisa que de fuerza que implanta el buenismo progresista que va haciendo que no se elijan gobiernos que vengan a poner orden sino gobiernos de centro con una nobleza grande que hagan posible este proceso de justicia social también es decir izquierda vegetariana lo único que van haciendo es acabar con las bases lógicas de una nación que tiene que enfrentar al enemigo entiéndase todo proceso socialista revolucionario viene a destruir a una nación estudia el individuo estudia familia estudia la sociedad y por su vez por ende destruye la nación es el enemigo si no se entiende eso de manera clara simplemente los países van a ir perdiendo las oportunidades de entender el problema y enfrentar la realidad de lo que vive colombia hoy es una continuidad de lo que ya se estableció gracias al foro de sao paulo de la toma de estos países por procesos revolucionarios colombia está una trampa jaula muy muy difícil de salir porque no se le ha dicho realmente la verdad problema porque ellos son parte del problema con la dirección política actual es gran parte del problema que ejerce el gobierno no tiene la más mínima idea de cómo decirle al país la verdad porque hasta cierto punto al ser un correligionarios del proceso ideológico estar embarcados en un progresismo este simplemente van debilitando la estructura de gobierno y esa es la realidad de lo que vive colombia y es la realidad de lo que vive cada uno de estos países que han entrado en este tipo de gobiernos de pausa y ese tipo de gobiernos de izquierda vegetariana cuando el proceso revolucionario ya ha ido tomando las instituciones y ha ido tomando el control de la opinión pública de cada uno de estos países el problema es muy muy grave el problema se llama socialismo